de la ciudad de México. Ya les ampliamos la información, ahora conozcamos los titulares de Ecuador en Contacto en esta primera entrega. Se presentó proyecto de ley reformatoria para proteger a los trabajadores que desempeñan labores peligrosas, tóxicas e insalubres. Asambleístas se pronuncian acerca de quejas en su contra en la Comisión de Fiscalización. Gobernador de Sucumbíos solicita que se declare estado de excepción en Chuchufindi y Lago Agrio. Ya les contamos las noticias. Ya regresamos con ustedes. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. CORAPE. Por la vida. Iniciamos este recorrido informativo hoy martes, amigos y amigas, y contarles algunos temas que se desarrollan en la Asamblea Nacional, donde la actuación de pruebas de las tres quejas presentadas por los asambleístas Yahaira Urresta, Paola Cabezas y Arisdeli Parrales en contra de sus colegas Lenin Rogel, Inés Alarcón y César Umaginga, fueron analizadas por el Consejo de Administración Legislativa. Sobre este tema han existido pronunciamientos. Por ejemplo, el legislador Umaginga menciona que existiría una estrategia por parte del Bloque de Revolución Ciudadana para denigrar y sancionar a los asambleístas y principalizar a los alternos en la Comisión de Fiscalización. Conozcamos un poco más de este tema en el reporte de Nicole Mendoza. CORAPE informa. Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento estamos en la Asamblea Nacional para escuchar el pronunciamiento de dos asambleístas acerca de tres quejas que fueron presentadas por las asambleístas Yahaira Urresta, Paola Cabezas y Arisdeli Parrales en contra de tres asambleístas. Entre ellos están Lenin Rogel, Inés Alarcón y César Umaginga. Vamos a escuchar en este momento a los asambleístas Lenin Rogel y César Umaginga acerca de estas tres quejas que fueron analizadas por parte del Consejo de Administración Legislativa. Quiero adelantar la premisa, la estrategia que tienen en este momento. Le están analizando primero cómo tiene la presidenta en este momento y también la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Coordinan algunas acciones, algunas estrategias precisamente para denigrar y también sancionar a los asambleístas. La estrategia de la Revolución Ciudadana, así con nombres y apellidos, sancionar para 90 días a César Umaginga, al compañero Rogel, despojar de la Comisión de Fiscalización para que inmediatamente los alternos titularizan. Eso es la primera estrategia que están montando, por eso la suspensión del día de ayer de la Comisión de Fiscalización. Es algo sorprendente de que la convocatoria es para aprobar la acta y terminó suspendiendo. Y eso es precisamente la maniobra, la estrategia política de la Revolución Ciudadana de la presidenta de la Comisión, coordinado con la presidenta. No ha presionado nadie, entiendo, tampoco voy a ser absolutamente un hombre que va a claudicar, declinar, tener miedo. Hagan lo que quieran hacer con César Umaginga. Pero queda constancia en que hice por la patria defender a la fiscal. De acuerdo a la comparecencia el día de ayer en la interrogación para la sanción a César Umaginga, comparecí. Sí. Existe un intento de presión a través del CAL con el invento de una supuesta violencia en la comisión, de la cual ustedes los medios también fueron testigos y que saben que no fue así, al menos de mi parte. Entonces, son malas prácticas políticas de las cuales obviamente son reprochables. ¿Presión para qué? Obviamente para que tome una postura con la que el grupo que está haciendo, presentando el juicio, pues coincida. ¿Tiene definida su postura y nadie te va a... Tengo una postura, efectivamente, pero aún la estamos conversando con otros integrantes de la comisión. Así es, compañeros. En este momento, como escuchábamos a los asambleístas César Umaginga y también al asambleísta Lenín Rogel, quienes presentan ciertas quejas en su contra por parte de las asambleístas de Revolución Ciudadana, Yahairo Resta, Paola Cabezas y Arisdeli Parrales. Tal cual como ellos lo mencionaron por parte del asambleísta César Umaginga, señaló que estas son estrategias de Revolución Ciudadana para ser sancionado por 90 días y también para crear esta desestabilización por parte del asambleíste y que su voto no tenga relevancia dentro de la comisión de fiscalización. También escuchábamos al asambleísta Lenín Rogel acerca de estas quejas en su contra, donde él señaló que esta es una presión por parte de la bancada más fuerte dentro de esta comisión para que su voto se dirija o tenga los mismos intereses de dicha bancada. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y en otras noticias comentarles que la noche de ayer lunes 7 de octubre se informó que el presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional un proyecto para la creación de la universidad pública en Santo Domingo de Los Áchilas. El proyecto enviado por el Ejecutivo se denomina Proyecto de Ley de Creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de Los Áchilas y se ha señalado busca asegurar igualdad de oportunidades y reducir la brecha de acceso a una educación universitaria de calidad. En el comunicado que vemos en pantalla se precisa que en marzo de este año el presidente Novoa ordenó la disponibilidad presupuestaria para la fase preliminar que incluyó los estudios para completar el expediente técnico académico de la universidad y viabilizar su creación. Para este proceso se habla de una inversión de 228 mil dólares. Como dato extra también comentarles que esta propuesta enviada por el Ejecutivo fue enviada horas después de que la presidenta de la Asamblea Nacional Viviana Veloz y el asambleísta Giovanni Benítez presentarán un proyecto de ley para el tratamiento de este mismo tema en la legislatura. La asamblea indicó que el proyecto de los legisladores fue remitido a la Unidad Técnica Legislativa para que prepare el informe no vinculante que será remitido al Consejo de Administración Legislativa CAL para que califique a trámite o no la propuesta. También se ha precisado que esta universidad en Santo Domingo iniciará sus actividades académicas con cuatro carreras, agronegocios, emprendimiento e innovación social, alimentos y medicina veterinaria. Continuamos con la información amigos y amigas y el asambleísta por la provincia de Loja Humberto Tapia Escalante presentó un proyecto de ley que busca reformar el Código de Trabajo con el objetivo de proteger a los trabajadores que desempeñan labores penosas, peligrosas, tóxicas e insalubres. Se ha indicado que entre las propuestas claves del proyecto se encuentra la jubilación anticipada, compensación económica en función del riesgo y condiciones laborales y mayor protección laboral. Ricol Mendoza nos trae el detalle de este tema. Veamos. Corape informa. Y el país integra. ¿Cómo están compañeros? En este momento vamos a escuchar al asambleísta Humberto Tape, quien acaba de entregar en gestión documental de la Asamblea Nacional un proyecto para realizar cambios al Código de Trabajo. Esto con el objetivo de que se protejan los derechos de las personas que se encuentran desempeñando labores penosas, peligrosas, tóxicas e insalubres. En este momento escuchemos al asambleísta acerca de estos cambios al Código de Trabajo. Hemos tenido la oportunidad el día de hoy de plantear una iniciativa legislativa nueva. Es la Ley Reformatórica del Código de Trabajo. Nosotros tratamos de poner al país en el concierto internacional. En Latinoamérica hay algunos países que son ejemplo, como Argentina, Brasil, entre otros en el mundo, de incorporar el trabajo penoso, peligroso, tóxico e insaludre en nuestra legislación. No tenemos esa herramienta. Y eso permite que aquellas personas que tienen un trabajo nocivo en su vida laboral, tengan que después ser una carga altísima para el Estado por la serie de patologías y afectaciones que tienen. Cada cinco se anticipa uno. Por ejemplo, los trabajadores de las Bocaminas. Es cliente que está expuesta que no tiene nada que ver con el proceso de jubilación de una persona que estuvo sentada en la Secretaría de la Institución Pública. Aquel operador de las torres de control de los aeropuertos no tiene nada que ver ese tipo de trabajo con lo que hace un profesor. Un médico en el área de emergencia no tiene comparación con lo que hace un médico en otra área de especialidad. Hay que estudiar el trabajo en el país. Tenemos una seria falencia en investigación. Una vez que tengamos identificados los riesgos en todas las actividades laborales que hay en el Ecuador, podremos decir, esta jornada laboral le corresponde a este sí y a este no. Esa gran modificación hay que traer a la discusión e incorporar en esta modificación que le va a hacer bien al pueblo ecuatoriano y a todos sus temas. Al de trabajo porque va a renovar la fuerza laboral casi todo el tiempo, pero también al de salud porque le aliviana una carga pesada que tiene que ver con enfermedades que se ocasionan en los trabajos. El camino recién empieza. ¿Cuál es el paso siguiente? Que el Consejo de Administración Legislativa lo direccione a la Comisión Pertinente. Esta llamará a expertos, científicos, evidencia internacional que hay y en función de esto tomará una estructura el contenido que tenemos. Una vez que esto se discuta, yo creo que pasará al pleno como debe ser, primero o segundo debate. Desafortunadamente, nuestras normas no evolucionan en función de la velocidad de la sociedad en su conjunto. Hay varias que en realidad podríamos mencionar. La misma jornada laboral. Seguimos teniendo una perspectiva diferente cuando en otros países en realidad hay modificaciones a la hora de ingreso, a la hora de salida, la pausa que debe realizarse. Eso está estudiado en el mundo. Pero nuestra norma no avanza a la velocidad del mundo ni los requerimientos. Hay que seguirlos reformando. Así es, compañeros. En este momento, como escuchábamos al asambleísta Humberto Tapia, quien entregó en gestión documental de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código del Trabajo con el objetivo, y tal cual como él lo señaló, el objetivo de esto es que se incorpore un capítulo nuevo al Código del Trabajo en donde se pueda proteger los derechos de las personas que desempeñan labores penosas, peligrosas, tóxicas e insalubres. Y tal cual como lo señaló, dentro de esta propuesta se señalan tres ejes fundamentales ante estos cambios, que es la jubilación anticipada, también lo que es la compensación económica y mayor protección y prevención para las personas que se encuentran bajo este sector de riesgo en lo que es las labores o el trabajo que desempeñan. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y pasamos de inmediato a otras noticias y nos vamos hasta sucumbidos en la Amazonía ecuatoriana para escuchar las declaraciones del gobernador Wilmer Mora, quien se refiere al estado de excepción que se decretó en días pasados, que decretó el presidente Daniel Novoa en varias zonas del país. Aquí habló de la necesidad que la medida se incluya en Chuchufindi y Lago Agrio. Las declaraciones gracias a nuestros compañeros de Radio Sucumbidos. Hemos enfrentado de una manera directa a estas bandas, organizaciones terroristas, por ello es de que hace días atrás nuevamente se ratificó los estados de excepción en algunas provincias y algunos cantones, entre ellos la provincia de Orellana y sus cantones. Y en días pasados también hemos remitido una petición de, ojalá se incluya también estado de excepción por todos estos eventos a los cantones, focalizando a los cantones de nuestra provincia, no toda la provincia, sino a ciertos cantones donde existe un incremento de estas acciones violentas, donde existen ciertos manejos de información que necesitan este tipo de herramienta jurídica para poder hacer de mejor manera el trabajo, las instituciones hagan de mejor manera y poder garantizar la seguridad de los ciudadanos, que es lo más importante, la seguridad y la vida de los ciudadanos. ¿Se requiere o amerita entonces un estado de excepción para Chuchufindi y el lago agrio? Podría ser, eso es lo que habíamos generado y vamos a ver que en los próximos días, que es lo que analice también el Consejo de Seguridad, las mismas instituciones, pero de nuestra parte hemos solicitado aquello. ¿Ustedes sugirieron, solicitaron? Así es, hemos sugerido de que tanto Chuchufindi como el lago agrio se incluya en el estado de excepción. ¿Se conocerá cuándo, esta semana, la otra? Esperemos, eso ya dependemos también del Consejo de Seguridad, que es lo que indique y ojalá también para poder salvaguardar, poder hacer trabajos que más correspondan de una manera más rápida y ágil que puedan intervenir las fuerzas de seguridad. Seguimos con noticias y ahora les compartimos información sobre el atentado con explosivos que se dio en la parroquia Puerto Bolívar, en Huachala, durante este fin de semana. Contarles que esta explosión fue provocada por un artefacto colocado en una vivienda abandonada. En el lugar también se identificó explosivos sin detonar. Según información extraoficial, el objetivo habría sido un líder de un grupo delictivo. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para avanzar con las pericias investigativas. La Policía Nacional informó ayer lunes que este hecho dejó dos personas fallecidas, dos heridas y cinco viviendas afectadas. También señalan que los operativos permitieron la aprehensión de un presunto implicado en este hecho, a quien se le encontró, entre algunos indicios, tres armas de fuego, una subametralladora, dos explosivos, también alimentadores y una terminal móvil. Sobre Puerto Bolívar, contarles que es considerado uno de los puertos más importantes de nuestro país. También se indica que en los últimos años, lastimosamente, ha sido escenario de incidentes violentos que estarían relacionados con esta lucha que tienen las organizaciones selectivas también para lograr tener el control de las rutas de narcotráfico. Pasamos de inmediato a otras noticias y ahora nos vamos hasta la provincia de Cotopaxi. Vamos a escuchar a Rosa Ayala, concejal del Cantón Sicchos, quien se refirió a la emergencia que vivía esta zona del país a causa de los incendios forestales. Aquí también destacó el trabajo en conjunto para controlar estas emergencias. Ayala también se refirió al limitado presupuesto que se tiene y que impide avanzar en la ejecución de proyectos prioritarios como la vialidad rural. Las declaraciones de la autoridad en el reporte de Radio La Tacunga. Veamos. En el último mes, el Cantón Sicchos ha sufrido varios incendios provocados que han movilizado a cuerpos de bomberos de distintas provincias para contener las llamas. Rosa Ayala, concejala del Cantón Sicchos, destacó el trabajo conjunto de estas instituciones y las autoridades locales, lo que permitió controlar el fuego. Asimismo, mencionó las pérdidas significativas que afectaron al Cantón. Muy fuerte este año, más que con todo por el incendio que nos dificultó bastante. Un mes de incendio han colaborado muchos bomberos de las diferentes provincias, militares, policías, cuerpos de bomberos, las autoridades, todos han echado mano y avanzamos a controlar este incendio. Este incendio fue provocado. A veces propia gente de nuestro cantón no pueden controlar, no pueden cuidar el páramo donde estaban muchos animales, muchos árboles nativos, muchos. En este caso, hablando de la fábrica de vino, igualmente se terminó la plantita donde el producto natural que salía del páramo, en este caso el mortiño, se terminó no 100%, pero se fue bastante afectado. Pero gracias a Dios, con la ayuda de todos los cuerpos bomberos, hemos podido controlar casi un mes. Además de esta emergencia, Ayala destacó que Sitchos enfrenta una limitación en el presupuesto, en comparación con otros cantones de la provincia de Cotopaxi. Menciona que esto le impide avanzar en la ejecución de proyectos. Tener nuevas ordenanzas, reformar ordenanzas, todo eso hemos estado haciendo poco, pero la cosa es que nosotros como Cantón Sitchos es un cantón nuevo, es un cantón joven, diríamos, a nivel de la provincia. Igualmente no tiene el presupuesto, así como otros cantones tiene, por ejemplo, La Tacunga, Ujilí, son cantones grandes, pero como Sitchos, como Sitchos es cantón muy pequeño, igual el presupuesto también muy reducido, entonces no podemos hacer cosas maravillas para decir que estamos 100% bien. Pero todo es posible, no es nada imposible. Estamos en las gestiones de entidades públicas y privadas, estamos trabajando conjuntamente con el señor alcalde hasta las posibilidades que tengamos del presupuesto. Finalmente, entre las prioridades de la localidad está la vialidad rural, que es uno de los temas más urgentes. La extensión de las vías y los daños causados por las lluvias en años anteriores han complicado la movilidad en varias zonas. Señaló que ya se están preparando para el próximo invierno, tomando en cuenta las afectaciones que se esperan. La necesidad urgente en nuestro cantón es tema vialidad. Tema vialidad porque el cantón Sitchos es grande, territorialmente es grande, en este caso Pampas, Palo Quemado, esta Casa de Lindero, Santo Domingo, Sáchilas, es muy extenso. Entonces nosotros la más prioridad hemos visto a ver si podemos comprar equipo caminero. Entonces eso ya hemos conversado, ya hemos aprobado el debate del Senado del Consejo y eso estamos esperando. Esperemos que este mes de diciembre ya tengamos resultados. Amigos y amigas, y con esta información que llegó desde Cotopaxi, nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en Ecuador en contacto, noticiero de la red Corape. Hoy con nosotras se encuentra Sofía, una mujer que nos brinda sus saberes sobre la crianza con ternura. Hay que creer a los niños y niños, pero siempre lo que ellos nos dicen es desde su mirada, desde su historia. Entonces en los juegos que tienen, en las palabras que dicen, siempre hay algo. ¿Qué acciones se deben considerar en la crianza con ternura? Que afinemos un poco nuestro escucha, nuestra mirada, para ver signos que nos puedan alertar. Entonces creo que la forma más adecuada de acompañar a un niño es siempre preguntarse ¿qué de mi historia me está topando esto? Si no volver a conectar con esa niña que fui y con el niño o niña que tengo enfrente. Gracias Sofía, qué importante reconocer que la crianza con ternura es volver a conectar con nuestra infancia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional, florecemos en resistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Como zonas amazónicas, también en Cotopaxi y otras zonas del país. Gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal Corape Digital TV y también seguirnos en redes sociales. Estamos constantemente actualizando noticias para ustedes. Un abrazo fuerte y un excelente resto de jornada. Cotopaxi Gracias por ver el video.